¡Suscríbete al canal! 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 que juegan a don idiota cállate don idiota como decía eric anteriormente pues obviamente hay adolescentes o jóvenes que como yo obviamente que suben vídeos no más por subir y ganar dinero eso es lo que siempre pasa cuando cuando uno quiere iniciar su canal y eso está porque porque o sea si tú lo quieres es tu trabajo está excelente porque porque te das la 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 aparte de la confianza la amistad no sé a ese caballo ya ya se enamoró el biche caballo ya le salió corazones güey ya le di todo el pinche tigro el lujo de subir no sé pero no pero yo digo que más bien la como alguien lo tomaría como si fuera una obligación sí más que eso está bien porque o sea tú te pones a grabar vídeos y lo tomas como un trabajo eso está excelente porque porque te pones a buscar cosas cosas nuevas juegos y así y no hay algunas personas como por decir a qué va esto de esto muchas personas no le toman en serio a lo que es subir vídeos en minecraft entonces por eso suben por suben el minecraft al canal porque porque no quieren estar batallita ya no pueden instalar juegos de su computadora esto y lo otro así como yo y no sé qué decir verdad que sí eric sí eric y eric y charlie están diferentes sí bueno en lo correcto porque yo soy muy sencillo como para jugar cosas y ustedes saben de hecho yo también yo juego ese pedo güey yo también juego cosas sencillas güey no tampoco me mamo de meterle a juegos acá mi chido no güey es exactamente lo que a lo que iba yo porque bueno bueno dile síguele síguele tú güey bueno yo a lo que a lo que yo a lo que yo pienso a lo que yo pienso es de que si quieres si quieres entrar a minecraft a youtube pero escúchenme si quieren entrar a youtube primero primero te van a decir pues puedo iniciar con minecraft así yo inicié yo lo puedo aceptar pero una cosa es decir si quieren estar subiendo vídeos en minecraft y si no que yo te puse un horario eso está excelente porque porque tú te das una te privatizas de varias cosas y para subir vídeos grabarlos y cosas lo que sea posible para que suba estos vídeos a youtube y eso está bien porque muchas de las de las ocasiones hay personas que no que no lo toman así entonces siempre dicen eh pues a ver si mañana grabo eh pues mejor no y que pasa con esto que el canal no sube no no pasa nada el canal no lo cierran no lo suben y eso también está mal porque estás iniciando un canal y es una una responsabilidad una responsabilidad una responsabilidad exactamente es lo que yo quería decir es una responsabilidad ¿por qué una responsabilidad youtube? porque en primera si vas a querer jugar juegos obviamente si vas a querer jugar juegos solo por grabarlos estás en lo incorrecto ¿por qué? porque si tú quieres nomás para vivir dinero eso también está mal te voy a decir porque una cosa porque siempre he visto yo youtubers que siempre están así eh pues tengo que grabar y graban a la fuerza y eso también está mal ¿por qué? porque o sea no le tomas el sentido de de los videojuegos ni de ay que hombre si 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 ni de los videojuegos ni del sentido de que es youtube porque sea como decía como decía Eric que no se grabó como decía él no 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 subir por subir o no subir por hacer suben por subir o así como quien dice suben o sea nomás por cumplir y eso también está mal ¿por qué? porque no le toman el sentido a youtube lo mismo pero ustedes entenderán si quieren subir videos a youtube y quieren como la de de mister charlie que él o sea que él la sube porque él también tiene muchas cosas que hacer y como ya nos ha explicado de que él tiene una enfermedad pues obviamente va al seguro tiene cosas que hacer o sea no sé tiene un video programado si si eso también está bien como decir como acabó en Eric que que streamea casi todos los domingos si porque esa serie dicen que se va a acabar 30 capítulos y le digo no mames wey no hemos ni hemos hecho nada wey los biches vatos han sacado todo de creativo no mames si es wey no viste el stream wey no mames ya viste el biche stream wey sacaron aldeanos de creativo no mames o sea pues bueno gente yo les quiero decir una cosa si quieren entrar entre youtube adelante están en su disposición de entrar pero unas cosas si les digo si lo quieren para conseguir dinero ni crean que van a conseguir dinero fácilmente porque tiene que partir uno la cabeza para conseguir dinero y eso no es nada fácil porque porque hay veces que uno está malo como acá en Don Eric si wey ando malo de la garganta wey porque uno se enferma y no puede grabar se le toquea la voz y cosas así si ustedes dicen no pues si me voy a meter a youtube pero voy a subir videos cuando pueda y en mi descripción voy a poner lo mismo pues esto está bien si o no si el detalle es de que si se puede bien siempre y cuando no no o sea si están estudiando o están trabajando no se tampoco no descubren sus trabajos wey porque ese es otro detalle wey exactamente porque sea como yo yo estoy estudiando si estudian sus estudios no por dejar este si por si mejor trabajenlo wey o sea más que nada youtube mmm youtube no como dice youtube te va a pagar muy poco si tampoco no ah voy a dejar mi trabajo y me voy a meter a youtube ah si si wey métete y vas a ver la pinche paliza wey no y si estas casado wey si tienes 5 hijos wey y si les tienes que dar de comer ay si wey tu pinche esposa te va a dejar vete a la verga wey ya wey si el otro día estaba practicando con eric y le dije yo estaba pensando fíjense bien yo estaba pensando en lo en que pasaría si acá el señor eric se casara vete a la verga si te lo dije wey si ya se me lo dijiste te lo dije en llamada porque no te puedo ver en persona y yo te dije en primera no podrías grabar y tu me dijiste pues no wey pues si podría grabar pues me dedico un espacio al trabajo y lo voy a grabar y a tu esposa también le caerían bien un dinerillo más pues youtube es como si si fuera solo un pasatiempo no no lo toman muy en serio a veces muchas personas yo lo tomo como diversión este pedo exactamente porque hay veces que uno uno se quedar con los juegos como yo yo siempre que estoy no se malhumorado o asi me pongo a jugar y se me quita porque porque los juegos son una buena una ofrección pero también no se vayan a pasar de que no pues no fui a trabajar porque o no fui a estudiar el juego y ya lo acabé no mames osea hay mucha gente que se pasa horas y horas jugando wey ah no mames mira no pinches evas wey hijo de la verga te dije te dije ese wey hasta tenía caballito nomás que alguien se lo mató no se quien fue que se lo mató no wey mira hijo de la ñonga wey espera me estoy minando wey como pinche top quiero buscar diamantes wey no mames a ver quieres lo de eso verga wey pinches pinches diamantes colores mira lo que tiene wey tiene trigo roca valla de madera de roble una espada de diamante con agudeza 3 ah que loco bala de heno hacha de piedra bala de heno madera de roble una maceta un frasco de cristal semillas generador de caballos montura bueno son dos monturas y tierra como ves este pedo te digo wey ese wey tiene un chingo de cosas wey no pues a ver me las voy a volar si madre wey y el que alguien las quiere un dia que el entre que las agarre wey si wey no si de hecho gente es lo que dice cierto osea mas que nada llevarse el tiempo porque si esta muy dificil cuando te metes a youtube nadie lo va a ver neta nadie por eso yo empiezo con juegos asi pequeños yo tambien le quiero meter juegos aca bien chidos ah le quiero meter este juego porque esta chido si le quiero meter pero a la veces digo ching si lo meto mucha gente no lo va a ver wey es si wey osea yo digo ay si quiero jugar este juego pero el pedo es de que la gente no lo va a ver wey si porque minecraft porque minecraft lo ven mas porque a la merda que fue eso porque minecraft lo ven mas porque porque minecraft lo ven un poquito mas porque ya es mas este ya es mas este como se llama como ya lo han subido varios varios youtubers y es el mas pues todo en mayor parte y pues el es el mas famoso si wey y es hasta el mas famoso pinche youtuber wey los mas famosos youtubers lo han subido wey yo digo yo digo esta bien yo digo que si y por eso es la mayor parte no pudo porque yo no wey siempre siempre eso tienen yo ah pues bueno según yo cada quien tiene su estilo de grabar si wey osea si tu quieres grabar osea un ejemplo si yo quiero si yo veo a eric un video asi me digo nah pues este wey graba bien chido yo voy a iniciar un canal y voy a grabar igual si wey de hecho se gasta dinero y cuenta todo lo que este wey tiene y osea si me gaste todo mi dinero y grabo se queda pobre se queda pobre también wey se queda pobre osea yo en lo personal yo diria que cada youtuber tiene que tener su su estilo de grabar si wey porque si no van a decir era este copion quien sabe que y esto y lo otro también esta mal porque porque se ve mal de que tu estes grabando a este otro chavo y digas este wey esta grabando igual que yo como va como va a a progresar en su canal si graba lo mismo que yo si obviamente ah claro osea osea es lo que te digo cada quien tiene ese estilo de grabación como por ejemplo tu pinche gato eres bien grosero wey conmigo eres bien malo wey asi que chinga tu madre ah te creas wey jajaja no pero pero ah la mierda que pedro principalmente yo lo hago por yo agro yo hago todo un tipo de de cierto lo seria asi si wey solo para solo para solo para solo para cagarme el palo wey tambien es para cagarme el palo tío se es para cagarme el palo no si wey ese es el pedo wey pero pues ya sabes como es el pedo wey este mapa esta bien completo wey sabes por que un típico de hecho mira wey te tengo una propuesta tambien wey el pedo es de que ay el pedo sabes cual es wey osea muchos osea muchos chavos que se la pasan allá afuera wey en la calle wey y vagando wey ese es el pedo wey a la mierda un típico justamente wey yo aqui en mi casa wey bueno le dicen en el info no 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 le dicen david morelos por nada wey por aqui pasa de miles de cosas osea no wey gente que mata no un chorro un chorro de cosas osea osea los que viven si hay personas que viven en la si wey si wey ellos saben saben lo que es vivir aqui y el infierno que es aqui vivir riñas y pelear dos pedos wey que no puedes ni dormir no puedes ni descansar un rato para ir a trabajar al siguiente día porque ya se estan peleando o te estan echando pleito a ti o tu carro que tienes allá afuera osea osea ya ves te digo osea te digo osea por eso te digo osea hay vatos que digo ay porque no se dedican a meter a este wey osea si lo hacen si se puede si uno puede no mames que ellos no pueden wey en vez de que se gasten dinero en la droga pues que se lo gasten en otra cosa wey si wey yo siempre digo a la mierda ahhh pinches que le toco lejos los videojuegos los videojuegos son mejor que pues que cualquier que cualquier droga wey si de hecho te hace beneficio wey exactamente cual pinche beneficio no es cierto si te hace beneficio wey te hace reaccionar un poquito mas porque de hecho hay juegos que te hacen hasta reflexionar wey aprendes un porro de cosas con los videojuegos bueno en mi punto de vista si no si de hecho como sobrevivir exacto wey el otro dia que estamos en el en el salón hay un wey que no quiero decirse nada porque si no me va no me va a y el wey na de todos modos ni ve mis videos no lo menciono el wey me cae re gordo que ni lo menciono si chabajo pero pero estaba si wey de que están siempre jugando minecraft en el salón cuando nos dejan sacar el celular si estando esta bien dificil el minecraft wey las arañas las arañas esta bien cabrón ah cabrón deja que entren al nether wey a ver que cuanto pedo wey hay ya ves que hay todo lo que es el 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 los pigman los gas ah si los gas ese pedo tambien o se pedo imagínate que entren a esa madre de niño se caigan sentadas si wey no pero deja tu lo que me gusta mas y los que no van a poder jugar o si lo pueden jugar son los chavos son los niños que no pueden jugar este o se puede decir ya todos ya lo tienen todos identificados que son niños ratas los niños ratas no pueden jugar con mods wey si sabias ese pedo si porque los niños ratas no pueden jugar ese pedo porque porque una no le saben esa es una si sabias bueno pues siempre si wey es que nadie hay hay bueno hay poniendole un un comentario a tu a tu tu palabra si wey pero pues los niños ratas ven ven si los niños ratas no saben utilizar los mods de hecho no osea de hecho de hecho si pero yo yo agregando un paréntesis a tu comentario es que no muchas personas saben utilizar los mods como yo wey pero yo no soy un niño rata wey yo juego en mi consola que yo tengo pues juego varios juegos asi como a mi me en linea porque asi conozco mas personas si y asi pues si asi que que son del del online si juegas hay veces que pierdes y te te aburres te enojas sacas mil palabras ahi si mil quinientas de ellas mil groserias no si te creo wey pero si wey osea el jugar con una consola el jugar con una computadora es diferente en muchos 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 sentidos ah si porque les voy a decir unas cosas que bueno que yo si de las computadoras y y los de las consolas van a decir este wey ya va a empezar a hablar mal de las consolas me van a poner 8d lights como este al de que los los asi wey pero también voy a hablar mal de las de las de las consolas ni de las consolas pero a mi se me hace como que las consolas bueno te gastas mas dinero en las consolas que en que en una computadora porque en una computadora osea no le tienes que estar cambiando cosas si los juegos estan mas baratos y ya estoy y ademas cuando compras un juego osea en 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 despacio pues te ahorras un chorro de espacio wey obviamente ah si de hecho creo que en la computadora le puedes meter mas cosas que un que una consola wey porque imaginate como como seria o tu puedes yo no se si se ha podido pero tu puedes jugar mods en en la consola no wey que veas wey bueno yo no se yo no he sabido de alguien que si haya podido wey no no yo tampoco no yo que sepa no wey verga wey y no estoy hablando de si hay consolas ni de los ni de las computadas yo estoy hablando bien porque porque estoy hablando bien porque una consola o un videojuego te aseguro que llevas mas rato de diversión que estar con no se drogandote o fumando o asi cállate que wey yo nunca dije nada wey pues mas vale que no hayas dicho yo nunca dije nada yo mamá estaba escuchando wey que verga que verga wey yo me esta escuchando esta chido tu comentario wey tu siguele bueno yo si les voy a dar un comentario no wey ya seria mejor para la otra wey pero bueno pero bueno gente vamos a dejar este capitulo si y ya ya creo que ya la casa de de que era a ver vamos a ver su pinche casa a ver vamos a ver su pinche casa del sebas que ya supuestamente la remoledaste wey ya esta tu caballo wey ya no me hace falta que le pongas una etiqueta wey ya no ahi esta de hecho hay sillas ahi le quieres poner una armadura de oro o de diamante ahi esta tambien ah pues de hecho queria tienes las tijeras por lava por lava por lana si aqui estan aqui estan a ver vamos a ver su pinche casa se dice bienvenido paso este ay me siento señorita ay dejame paso a la ve ay wey y este que pedo wey es un ascensor o que pedo este este ah hasta atras wey ahi este el pinche ah viste ya viste cual hizo el el este cosa wey el el cofre el cofre este wey prohibido si lo que estaba viendo ah pues este espacio es mi cuarto wey ah que wey espérate sabes lo que te hace falta poner wey espérame 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 déjame déjame agosto espérame espérame dáme tanto en chica dame Mira, esto es lo que hace falta, güey. Para que se vea más... Para que se vea más señorita, güey. Ahora sí, falta la cama, güey. Ahí ponlo. Güey, no mames, parece... Sí parece, güey, parece... Es que... Es que esta piedra parece como... Pero ya le vas a un toque ya un poquito ya con cuadros y le vas poniendo un poquito mejor, güey. Pero bueno, gente. No, de hecho voy a hacer más cuadros. Más cuadros, más cuartos, pero subterráneos. Aquí voy a... Ahí. Ahí se tomó. Aquí voy a abrir un pedazo. Bueno. Pero bueno. Ahí lo voy a ir haciendo. Pero bueno, gente. Hasta aquí les vamos a dejar este capítulo. Y nos vemos a la próxima, gente. Se van con... Nos vemos, gente. Esperamos que se la pasen bien. Y nos vemos a la próxima. Bye, gente. ¡Suscríbete al canal!